¿Cómo comunicamos el afecto? Este es el tema que vamos a abordar en Evas Urbanas. Pueden pasar por pesados, o por creídos, o por soberbios, cuando en realidad son personas que tienen cierta dificultad para leer. En Nuevas nos acompañan Nina y Sebastián. Cuando escribimos canciones, buscamos letras a las que la gente le pueda llegar, se pueda identificar, entonces eso es lo que estábamos buscando, alguien que pudiera transmitir sentimientos y así. Y en las confesiones de Eva, una campeona, Janeski Solís Herrera. No se lo pierda este jueves a las 8 de la noche, con repris los domingos a las 9 de la noche. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.